Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra convocación y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de convocación se refiere a la reunión para celebración del culto religioso, donde se asiste al templo para alabanza de Dios. La Biblia refiere muchos pasajes donde se habla de la convocación religiosa, consagrada en el séptimo día o, también llamado, día de reposo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, también se refiere a la reunión para el culto religioso de diferentes festividades, según las costumbres del pueblo de Israel. La Biblia menciona que durante las convocaciones al pueblo judío, no se les permitía realizar ningún trabajo que no fuera comer y descansar, ya que esta imponencia de no hacer ningún trabajo forzoso, remonta desde la vez que le fueron dadas las leyes a Moisés. En el Nuevo Testamento, se refiere a la anécdota de cuando los fariseos acusan a Jesús por sanar a un ciego en la convocación del séptimo día. Podemos encontrar la palabra convocación en alguno de estos pasajes. Éxodo 12.16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo, en el séptimo día, tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!